¡Suscríbete al canal! Si me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas Las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Pa' quitar tu tumbre la de tus pies Del amor siempre he escuchado cuentos tan distintos Pero debo confesar que eres original Me mareas con tus vueltas y tus laberintos Tú te acercas a la puerta más de lo normal Y quién sabe cómo se acabará este mes Maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas Y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas Las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Pa' quitar tu tumbre la de tus pies Por cada vez que me dejaste Un corazón quedó partido en dos partes Con tres razones para nunca curarse Cuatro volviste y no te quedaste Por cada vez que me dejaste Un corazón quedó partido en dos partes Con tres razones para nunca curarse Cuatro volviste y no te quedaste Y quién sabe cómo se acabará este mes Maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas Si me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas Las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas Que te llevas y te vas Pa' quitar tu tumbre la de tus pies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!